¡No! ¡Veno contra Kuiz y Derri! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Mograi contra SETI! ¡No me lo creo! ¿Esto es Top Night Top 2? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Uno para uno! ¡Uno para uno! ¡Esto es histórico! ¿Veno contra quién? ¿Contra Kami? El uno contra el dos acaba de pasar. ¿Quién le puede creer? ¿Le ha caído SETI y Kami a ellos? No, no, no. Veno acaban de… Veno y Kuiz acaban de perder el Top 1. Llevaban 11 partidas Top 1 y acaban de perder el Top 1. ¡Van a 12 puntos de distancia! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No! ¡Hay ganado! ¡Hay ganado! ¡Hay ganado! ¡No creo! ¡No! ¡No creo! ¡Conté a su polla el Kami! ¡Con una de las! ¡Con la escopita de mierda! ¡No importa la polla! ¡No! ¡Queezy y en V...